¡Luna! ¡Luna! ¡Buenos días, mochito! ¡Tápate la boca! ¡Tápate la boca! ¡Buenos días, Luna! ¡Luna! ¡Buenos días! A ver si les quiere sonreír hoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Uy! A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa gordita belloza? ¿Quién es? ¡Es Luna! ¡Diles buenos días, my friends! Esta cámara la vamos a retirar en cualquier momento porque ya no hace el trabajo como debería. Nada más de repente se traba. Se me ha caído varias veces. Ustedes saben, ya está algo quebrada. Pero bueno, buenos días, chavalones. Hoy estamos a 6 de agosto. Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. El día de hoy me tocaba ir a una cita de dentista, pero ¿saben algo? Me sentía muy cansada. Tenía demasiado sueño. Anoche Luna, este, como que estaba muy incómoda. No sé, tenía calor, no sé. Pero simplemente no se quería dormir. Y ustedes saben, este, es complicado. Cuando yo les estaba dando de comer, eran las 9 y yo tenía mi cita a las 9 y media. Así que pues, obviamente, me va a dar tiempo. Yo me tenía que, este, cambiar a Alexa, ni tenía que darle a desayunar y todo eso. Mi mamá se iba a quedar con ellas, pero pues todos modos, ¿me entiendes? O sea, ya tú sabes, mami. Pero bueno, mis chavalones, espero que estén bien. Les cuento que ayer, lunes 5 de agosto, me sentí del Nau, la verdad. Fue un día, no sé, muy cansado emocionalmente, mentalmente. Porque le digo a Serafín, por lo que pasó en Texas, este, la verdad que, que sí, me, me llegó bien gacho, la verdad. Me llegó bien gacho y, y o sea, le digo a Serafín, simplemente el hecho de saber que esa persona iba con los, por los mexicanos, te lo tomas más personal, ¿me entienden? Y es algo como que, que sí te entristece como el corazón poquito y te lo hace chiquito, ¿no? O sea, lo siento como, yo tengo un corazón de pollo. Así que, eso más, y luego ayer todo el día estuve viendo las noticias y traté de no estar metiéndome tanto en el teléfono y nada de eso, pero, porque también es, no es tan bueno que, como que llenes la mente de tantas esas cosas, pero son cosas que vivimos en la vida, que son cosas que están pasando en el mundo, lamentablemente. Y lamentablemente hubo otro tiroteo en Walmart, en Luciana. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Mis chabalones, bueno, les cuento que estoy haciendo ahorita una sopa de arroz, voy a hacer una barbacoa de pollo, déjame la voy a poner ahí rápido porque no creo que se vaya a quemar el arroz. Sí, voy a hacer una barbacoa de pollo, pero esta vez la voy a hacer con sopa de arroz, se me tocó. Y aparte no tengo suficiente arroz, no tengo suficiente crema para el espagueti de la mexicana. Esa receta la tengo en mi canal, está súper deliciosa, en serio. Ahorita voy a hacer también una salsa verde y, sí, lo bueno que el pollo es cosa de simplemente echarle el chile, todo. Esa receta también igual, está en mi canal de Juanis, pueden ustedes ir a buscarla. Y ahí les va a aparecer como barbacoa de pollo y está muy, muy rica. Bueno, ya está, ya está. Lo bueno de que esto está súper rápido, nada más cosa de esperar que esté. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. ¡Ay, fish! Bueno, voy a echar mi salsa, aquí mi este. Me da lo serafino ahorita. Ok, vamos a, esta es mi salsa. De tomatillo con chile verde. Y le eché un poco de cilantro. Miren, ahí está mi comida. Le quité poquito pollo para ponerle a Lexani. Pero ya le eché salsa, ahí está el arroz. Se ve todo así porque le eché el pollo encima, pero está súper rico. Le, le ordené a Luna un shampoo diferente. Porque, ah, Luna tiene su piel muy reseca. Y estoy pensando que tal vez es eczema. No sé, vamos a ver. La tengo que llevar al doctor para sus dos meses. Este, y va a ser este mes. Está faltando unos cuantos días para llevarla. Así que a ver qué me dice la doctora. Si es eczema o no. Y, este, ok. Porque no creo que se haya acné de bebé. Porque siento que la noto yo allá como que se rasca su carita y sus orejitas. Así que, este, sí. Esto igual, ya ven que le cambié igual la crema. La crema igual es para, no tiene nada de olor ni nada de eso. Y ahorita lo único que me falta es cambiarle el detergente. Se lo voy a cambiar. Nada más no le he hecho nada de suavita ni nada de es puro detergente. Así que, el que usamos nosotros. Pero, si es así, que tiene la piel ya más delicada. Voy a cambiar igual eso. Aunque, yo no pensé que me iba a pasar así. Pero ya saben, cada vez es diferente. Así que, este nuevo es el Avino Cleansing Therapy. Mis chavalones, buenos días. ¿Cómo están? Hoy estamos a 9 de agosto. Y bueno, no he estado grabando prácticamente esta semana para nada. Les voy a hacer como un pequeño tip. Despacito, como... Despacito, como... Pequeño clip de que es lo que ha estado pasando. Simplemente, no he tenido ánimos. No he tenido ganas. No me ha dado ganas de hacer vlog ni nada. Porque la verdad que sí me he estado sintiendo muy triste por todo lo que ha estado pasando. Incluso en un Walmart donde yo prácticamente... O sea, no siempre voy, pero sí suelo ir. También empezaron a sospechar que había una persona que estaba armada o que andaba armada. O sea, ahorita simplemente no estoy con los ánimos. La verdad que me está afectando bastante. La verdad que me está afectando bastante. También la arredada que hubo en mes de cepillo. O sea, son muchas cosas. Ver todo lo que está pasando. Y como que mentalmente como que te cansa, como que te irrita, como que te entristece. Y yo así estoy. Yo tengo un corazón de pollo, chicas. Un corazón de pollo. Así. Que cada vez que veo algo me llega bien, muy engacho. Y yo simplemente me tomo mucho tiempo procesarlo. Me tomo mi tiempo ya para procesar eso. Sentirme de la manera que me quiera sentir. Y después me levanto y otra vez ya trato de estar feliz. Pero bueno, el día de hoy dije, voy a levantar la cámara. Voy a grabarles el día de hoy. Y bueno, espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. Espero que ustedes estén teniendo un muy bonito día. Y si ustedes están como yo o estuvieron como yo sintiéndose. O están pasando por una situación súper difícil. Nunca hay que olvidarnos que el que de arriba es muy poderoso. Y que él, o sea, tiene el control de todo. Simplemente es cosa de confiar en él. De dejarle todo en sus manos. Y decir, ¿sabes qué? En nombre sea de Dios. Hágase su voluntad. Así que bueno. Vamos ahorita a lavar los tres. Acabamos de desayunar. Espero que estén bien. Una cosa que sí estoy bien feliz es que hoy me pesé. Y me faltan cuatro libras para llegar a el peso que yo estaba antes de embarazarme de luna. Así que eso me pone feliz. Así que buenos días. No sé si les he mostrado. Pero yo todos los días le doy vitaminas a Lexani. Son estas. Son multivitaminas. Y esta la compré en Costco. Está bien, no te creo que costó como 10 dólares. Y miren, está de 300 gomitas. Creo que 10 dólares a lo sí. Pero miren, ya casi se acaba. O sea, estaba hasta acá arriba. Ya casi se las acaba. O sea, todos los días le doy... Antes le daba solamente una. Por acá atrás te dice si tiene de dos a tres años. Porque a los dos años pueden empezar a dárselas. Sobre dos a tres años, solamente una. Y ya de tres a... No, actually de cuatro años. Para arriba son dos gomitas. Miren, Lexani. Su gosanito. Ahorita la vamos a peinar porque anda greñuda, Pérez. Ahorita la vamos a peinar. Y ahorita vamos a ir a cortar los jitomates de afuera. Ya mis jitomates, ya... O mi planta de jitomate ya dio varios jitomatitos. A los otros le corté uno. Así que le voy a cortar. Creo que tienen como unos cinco jitomates listos. Así que ahorita voy a cortarlos. Suerte, se los enseño. No son muy grandotes. Son chiquitos. No tan chiquititos. Suerte, se los enseño. Pero... Finalmente me dio frutos mi planta de jitomate. Uf, ya se despertó luna, creo. Estoy terminando aquí de trapear la cocina. Este, todos los días trapeo la cocina. Siento que la cocina se ensucia, se ensucia mucho el piso. Por más que nosotros solamente usamos zapatos para andar aquí en la casa. Se ensucia mucho, se ensucia mucho. Miren. O sea, si ven, no se lo pueden ver. Si ven. So, yeah. Y esta cosita la lavo, este... Prácticamente todo el tiempo. La estoy lavando. Uso el jabón azote porque me he dado cuenta que cuando la echo a lavar no se quita. No le quiero echar cloro porque siento que se va a espientar bien feo. Se va a hacer bien feo. Así que, como ya no trapeé lo que es todo aquí en la casa, voy a trapear ahorita. Yo, en serio, que me tomo ni siquiera ni dos minutos en trapear todo aquí la sala. Le doy una trapeada súper rápida con este. La verdad que me hace un paro súper grande. No tengo que estar exprimiendo y nada de eso. Ya no se acabó. Eso para mí. Me gusta tener mi casa limpia, pero también me gusta hacer... Obviamente me gustan las cosas prácticas. Mami, ahí quédate, ¿ok? Porque va a estar mojado del piso. Así que ahorita voy a doblar la ropa de Lexani. Porque le lavé su ropa. Y, este... Fíjense, algo que yo... Algo que yo he estado haciendo mucho que sin querer queriendo. Lo fui haciendo, este... Ir haciendo las cosas por días. Hay veces que simplemente las termino en menos de tres días. Pero, por decir, por ejemplo, lavar la ropa de las niñas. Lavar nuestra ropa. Obviamente ese mismo día guardarla, doblarla y todo. También lavar mi... El baño de Lexani porque es la que más lo usa. También lo que es limpiar mi baño, mi cuarto y la regadera muy aparte. O sea, otro día muy aparte para que no se me junte. Así que voy despacito. Como tortuga. Pero se mantiene limpia la casa. Es lo bueno. Miren, esta ropa la he hecho a lavar ayer. Y no me da tiempo guardarla ayer. Está limpia. Entonces ahorita voy a ponerla acá en su sábana. Que miren. Ahí está. Y acá está ropa sucia de Lexani. Se dan cuenta, no es mucha. Pero no me gusta tampoco que se vaya juntando. Ustedes ya saben cómo es la juanice. Ok, ya acabé con la primera. Ya está peinada. Ya está arreglada. Ya está cambiada. Ahora vamos con la segunda. Vamos a cambiarla de una vez. Vamos a ponerle su ropilla. Ya se levantó. Llorando, mis luna. No sé si va a estar caliente hoy o no. Pero así lo voy a tener. No, así no lo voy a poner. Puse a mamarga larga ni nada de eso. Porque, ya ven, no sé si les mostré. Pero sus granitos que tiene. Como que se los empeoran con el calor. Y necesito de comprarle más guantecitos. Porque ahorita les estoy poniendo mucho guantecito. Para que no se esté rascando. Porque le da como son su carita. Chises, no tengo más guantecitos limpios. Es en serio. Mis chavalones, han pasado varias horas. Y miren quién anda aquí conmigo. Miren, miren por aquí. Mírenla. Mírenla. Mamas. Le he estado yo tratando diferentes posiciones. Aunque no lo crean. Para que esté ella cómoda. Obviamente, si pueden ver esto de aquí. Esto si ella se queda dormida. La meto así. Para que se duerma. Si ven, su cabeza no se va para atrás. Pero como ella quiere andar así por fuera. Pues ella tiene soporte de aquí abajo. De este. Tiene soporte. Así que ella está. ¿Cómo era con Shumari? Mírenla. Luna. Luna. ¿Dónde estás? ¿Qué cosa? Mi carita redondita. Vamos, mami. Tiene ojos y nariz. Y también una boquita para cantar y reír con mis ojos. Espera, mami. Veo todo con mi nariz. Aguachis. Con mi boca como todo. Ricos copos de maíz. Wow. Miren la fresa de corto Lexani. Sí la seguimos cortando todavía aunque no lo crean. Me ayudanta. ¿Me lo llevo? A ver. Páralo. Gracias. Aquí ya vino la basura. Vamos a cortar los jitomates. Y miren, me hice mis trenzas. A pesar de que tengo pelo cortito, pensé que no me iban a salir. Pero sí me quedaron mis trencitas. Bien, bien, bien. Ahorita voy a cortar los jitomates. Aquí traigo a Luna, mírenla. Se va a quedar ahorita dormida. En serio, chicas, que si ustedes pueden invertir en un fular. ¿Le dicen fular? O para portear a su bebé. En serio, que inviertan en uno. ¿Se acuerdan que yo lo fui a traerme? Cusó cinco dólares. Está nuevecito. La muchacha no lo usó. Lo fui a traer. Y la verdad que me encanta. Es muy, muy, muy padre. No, a mí, tira eso. Este, es muy práctico. Miren, y así ellos se sienten bien pegaditos. Bueno, miren. Miren, Luna. Se está quedando aquí dormida. Nada más que, miren su pisito. Espero que no le vaya a dar frío. No tiene frío sus pies, pero todos modos. Vamos a regar los jitomates. Mande. Oh, man. ¿Por qué tu papá desconectó esto? Aquí están mis jitomates. Uy, miren, no están tan grandes. Ok, corta todos los rojos. Los rojos nada más. Y no los avientes. Los rojos. Solo los rojos. Le corté cinco jitomatitos. Mamá. Mmm. ¿Qué jitomates va a ser esta? Esos son tomatillos. Esa ya me ha dado varios tomatillos. ¿Y qué es esto? Son jitomates. Esta planta de jitomate me va a dar bastantes jitomates. Aquella sí me está dando unos... Miren, todos los jitomates se corté. Este de chiles. Este año no sé qué onda, qué le pasó. No está dando. Nada más me ha dado como cuatro. Yo no sé qué, qué trae. Un ratito, ¿ok, mami? Porque tenemos que meternos a almorzar. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, mi amor. ¡Guau! Sé que no soy la única que luego tiende a sentirse así como... Te lo voy a decir como luego yo me siento. La culpa que te da de repente como mamá. La culpa que a veces sentimos que pensamos que no estamos haciendo lo suficiente, que no estamos, no sé, ya sea que nos sentamos a jugar con ellos o hacer las cosas que, digamos, que deberíamos cuando ellos quieren. Por lo mismo de que, ya sea que tenemos cosas que hacer en la casa, mandados o tenemos más hijos. Y suele ser un poquito, de una manera u otra, nos duele a nosotras como mamás. Entonces, este, se los digo porque esa culpa la sientes y especialmente más cuando ya tienes más de un hijo. Así que, mami, si ustedes se sienten así... ¡Mami, se está tirando, hija! Espérame. Si tienes más de un hijo, pues es más, este, es muy difícil, muy difícil. Así que, si tu mamá te sientes así, esa culpa que tú puedes llegar a sentir en algún momento, es normal. Lo siento, hija, es normal que te sientas así. Pero recuerda que ellos, de una manera u otra, no sé, como que entienden. Y podemos, no sé, para ellos basta con que tú siquiera te sientes con ellos unos cinco minutos, para ellos más que suficiente. O sea, a ellos les fascina saber que mamá está ahí. En mi caso, pues, Serafín, saben que Serafín es el que está siempre con ella en las tardes. Pero, obviamente, porque pues Lunarte todavía está muy chiquita y así. Y por la cesárea y todo eso, pero ya ahorita ya puedo tratar como que de andar acá afuera con ella. Trato de estar acá unas dos, tres veces por semana en su juego ese que le gusta. O que anda acá afuera en la bicicleta, siquiera yo me siento y la estoy viendo. Y así, ¿me entienden? Porque ahorita, especialmente así como están las cosas, a ir al parque no me da confianza. O sea, no es algo que me llama la atención estar llevando a mi hija por lo mismo de cómo está la situación ahorita. Ahorita, mi amor, hemos entrado finalmente después de un rato. Ay, Luna, tiene la cabeza. Ay, mi amor. A ver. Espera, mi hija. Voy a darle de comer a Alexa. Mi amor te la vuelve a Serafín. Si ya viene. Tengo aquí a Luna, nomás que me la acomodé aquí. Ya digo, desde ese rato. Nomás que se está bajando. ¿Es queso guitarro? Sí, mi amor, ahorita vamos a usar ese queso. Es queso Oaxaca, mi corazón. No, 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 no. ¿Cuál es la tele? Ahorita, mi espérame. Por favor. ¡Despierta, Luna! No, Lexani. Está maldoja, verla. Vigo, no, ustedes me comentó que por qué no me pego mejor a Luna, que porque a Luna le gusta, a los bebés le gusta pegar a su mamá. Sí. Yo, fíjense, chicas, yo Luna prácticamente todos los días. Ella es puro pecho. Yo le pego mi pecho nada más. Me la pego a mí todos los días. Pero también trato de que siquiera unas cuantas veces en la semana o en el día, ella tome mamila. Porque si ustedes no me siguen y son nuevas en mi canal, con mi primera hija le batallé muchísimo. O sea, fueron como siete meses que le batallé para que Lexani agarrara la mamila. O sea, lamentablemente a los siete meses se me secó la leche. Así que Lexani no agarraba la mamila. No agarró la mamila todos los siete meses. Así que no quiero batallarle con Luna por cualquier cosa porque yo era la única que podía darle de comer a Lexani. Y obviamente yo no podía salir a ningún lado porque yo era la única manera para que Lexani comiera. Porque si no, no tomaba la leche. Y eso que yo tenía mucha leche me sacaba así como ahorita con Luna. Pero por eso lo que hice con Luna fue de que desde chiquitita, desde luego luego, le pegué la mamila. Porque me quedé como que traumada con Lexani. Así que sí, por eso le doy a Luna mamila. Incluso también cuando salimos andamos, por decir ahorita que andamos en viajes largos de dos, tres horas. Entonces lo que hago yo es de que le llevo una mamila y antes de venirnos, me la pego, igual antes de irnos, me la pego también para que coma bien. Ya en el camino, si le voy a dar hambre, pues ya le doy yo a ella mamila. Le llevo siempre una mamila nada más, prácticamente siempre le llevo una nada más. También me llevo mis sacaleches porque obviamente pueden pasar muchas horas y mis pechos empiezan a llenar. Tengo que estarme sacando la leche, porque ya saben, les digo, esas bolas que se hacen feas, les he platicado, son muy feas y duelen muy feo. Así que siempre me las llevo. Siempre me traigo estas dos. O sea, son las dos que tengo. Tengo esta y la otra. ¡Gracias! ¡Gracias!